Música Amigos de Foro 4 TV, el día de hoy nos encontramos muy contentos porque se encuentran con nosotros ¡Ocho segundos! ¡Puerta! Ellos son originarios de Ciudad Juárez y desde 1999 han puesto en alto el género country. Queremos que nos platiquen por qué ocho segundos, René. Mira, ocho segundos es porque es el tiempo reglamentario que debe durar un jinete al lomo de un animal en la suerte máxima del rodeo que es el jineteo de toros. Nosotros conocimos la música country acompañando el espectáculo de rodeo por allá en nuestra ciudad Juárez, Chihuahua, México. Por la cercanía con el Paso Texas tuvimos la enorme fortuna de conocer el hermoso espectáculo de rodeo y pues bueno, con eso la música country. Es por eso que la música de ocho segundos se encuentra en su escenario natural, el rodeo. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué interesante, René! Alex, platícanos. Sabemos que acaban de lanzar su cuarto álbum musical. ¿Nos podrías hablar sobre este nuevo proyecto? Sí, pues de hecho estamos lanzando, bueno, en meses pasados, el 18 de marzo hicimos el lanzamiento del primer sencillo de nuestro cuarto material discográfico. Pero todavía el disco no está disponible, lanzamos nada más el primer sencillo titulado Vaquero Arrepentido. Por ahí está también el video, ya alrededor de 200 mil vistas en YouTube. Y para nosotros es algo muy importante porque, a diferencia de lo que habíamos hecho anteriormente, este primer sencillo de nuestro cuarto material discográfico titulado Vaquero Arrepentido, lo grabamos en la capital mundial de la música country, que es Nashville, Tennessee. Así que nos dimos a la tarea de ir por allá a Nashville, grabar con todos los estándares de la industria de la música country mundial. Y pues muy contentos del resultado. Y afortunadamente la gente también ha recibido muy bien, todos nuestros seguidores han recibido muy bien este nuevo material, esta nueva canción. Que te digo, es la que nos trae visitando ahora sí que todos los medios y pues también trabajando con lo que es el tour, el tour Vaquero Arrepentido 2016, el cual ya hemos recorrido casi todo el país y pues esperamos que siga así funcionando como hasta ahorita. Guau, qué padre Alex. Y platíquenos, ¿qué opinas sobre la creciente popularidad de este género aquí en México y sobre todo en sí en Latinoamérica? Pues nosotros nos sentimos muy agradecidos y muy contentos porque el trabajo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, pues nos ha permitido ya tener un posicionamiento principalmente con la gente que gusta y sigue el espectáculo de rodeo, también la gente de a caballo, los vaqueros en todos los sentidos, en todos y cada uno de los puntos de nuestra República Mexicana. Y como bien mencionas, el tener la enorme fortuna ya de contar, ahora sí que en la suela de nuestras botas, el poder haber recorrido ya la Unión Americana por ahí en el pasado 2011, de la mano de la banda El Recodo y Los Recoditos, toda una gira nacional en Estados Unidos desde abril del 2011 hasta el Thanksgiving por ahí en noviembre. Estuvimos recorriendo y conociendo lugares insospechados que jamás teníamos ni la más remota idea de cuánto paisano, cuánta gente, no nada más de México sino de Latinoamérica se encuentra por allá. Y bueno, en 2013 viene la oportunidad de viajar a Sudamérica por primera vez específicamente a Barretos Brasil, que es una provincia por ahí que se encuentra a cuatro horas y media de Sao Paulo, la capital, donde se lleva a cabo el rodeo más grande de Latinoamérica, que logra conjuntar un promedio de un millón y medio de personas a lo largo de dos semanas de espectáculo. Entonces tener la oportunidad de llevar la música country en español de ocho segundos hasta Brasil con una lengua hermana, una lengua romance, el portugués, y descubrir que el segundo deporte nacional después del fútbol era el rodeo, era tanto vaquero, fue algo algo impresionante, una experiencia única. De hecho, de nuestros más de 330 mil likes en Facebook, aproximadamente 35, 40 mil son de allá de Brasil. Entonces, pues esto va creciendo muy padre. También Perú es un país que hemos tenido la oportunidad de visitar llevando el concepto del rodeo estilo americano y la música en español de ocho segundos. ¡Guau! Pues estamos muy orgullosos de que mexicanos estén poniendo en alto este género y sobre todo que cada vez se está haciendo más popular. Sabemos que van a recibir un reconocimiento en nuestro estado. Queremos que nos platiques acerca de eso, Alex. Sí, pues así es. Fíjate, nos sentimos muy honrados de que nos vayan a otorgar un reconocimiento el domingo. Por ahí, René, tienes los detalles. Sí, este domingo 22, en el cierre de la Expo GAN, en punto por ahí de las nueve y media de la noche, estaremos en la Plaza del Arte, recibiendo una distinción, un halago a nuestro esfuerzo. Así lo vemos nosotros, a todo ese trabajo que hemos realizado sin que nadie nos lo pidiera. Es un esfuerzo que hemos hecho porque esto nos gusta de corazón. Es algo que disfrutamos intensamente. Es nuestra vida, nuestra pasión, la música country en español. El hecho de que la Plaza del Arte, la Expo GAN y la Unión de Ganaderos de Sonora nos hagan el honor de distinguirnos con esta medalla al grupo de música country en español con más exposición a nivel internacional, pues bueno, es un logro que se lo debemos a toda esa gente que nos ha apoyado a lo largo de todo este tiempo. No, pues muchísimas felicidades, sin duda han logrado mucho y van a seguir logrando más. Por cierto, hablando de logros, sabemos que tuvieron la participación en un largometraje creado por una sonorense. También nos gustaría saber acerca de ese proyecto. Sí, así es, pues oye, tuvimos el honor y el gusto de ser invitados, no solo a componer toda la música de la película, sino también el tema principal, sino también a participar como el actor protagónico. Me hicieron por ahí la productora, esta productora sonorense, la Nova Films, encabezada por Carolina Duarte, también con su equipo Luis Oliver y Paco Espinosa. Y me hicieron el honor de invitarme a participar como actor en un papel de un cantante de música country en español. Entonces, pues es algo que, es lo que hago todos los días. Entonces, fue algo para mí que se dio de manera muy natural. Les agradezco mucho. Ya estuvimos, empezamos a grabar a finales de enero en Cananea. Estuvimos grabando en Banamichi. Vamos a terminar de grabar aquí unas escenas en Hermosillo, en Bahía de Quino y terminamos la próxima semana en Cananea nuevamente. Y la película, la película se va a llamar El Callejón y se estará estrenando en diciembre del 2016. Muy bien, pues le estaremos esperando con muchísimas ganas. Y por último, ¿qué planes tienen a futuro? ¿Cuáles son los proyectos, las presentaciones para que nuestro público esté enterado? Pues mira, ahorita estamos muy abocados con la promoción de este nuevo sencillo, Vaquero Arrepentido, que dicho sea de paso, ha tenido una respuesta excelente por parte de la gente que ya conoce esto que hacemos y también por toda esa gente que estamos conociendo a través de la nueva promoción que estamos haciendo a lo largo y ancho de nuestro país. Y a la par, estamos llevando a cabo el tour, el tour Vaquero Arrepentido, donde iniciamos por ahí en Querétaro, luego nos fuimos a Coahuila, después el estado de Chihuahua, luego vamos a Hidalgo, después Aguascalientes, el Distrito Federal, Puebla, Veracruz, Baja California y Hermosillo. En Hermosillo tenemos sorpresas bien, bien padres antes de que termine este 2016. La segunda mitad está plagada de sorpresas, sobre todo para esta área del noroeste del país. No, pues qué interesante René, aquí los vamos a estar esperando, ya saben, en Foro 4 tienen su espacio y mucho éxito en todas las cosas que vienen. Muchas gracias a ustedes también por acompañarlos y no olviden, recuérdanos por último René nuevamente, el día domingo, este domingo 22, en punto de las 9 y media de la noche, en el marco de la Expo GAN, ahí específicamente en la Plaza del Arte, vamos a estar, sus amigos de 8 segundos, recibiendo una medalla, un reconocimiento al esfuerzo que hemos realizado hasta hoy. Muchísimas gracias René y Alex, esto es todo, hasta la próxima. Ok boys, ¡puerta! ¡Órale!